Ahora voy a aprender a hacer crochet, una de esas técnicas de nuestras mamás, abuelas, bisabuelas y de ahí eche para atrás. Estoy con Olga, que me va a enseñar un poquito. Olga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Olga, ¿qué necesito para aprender a hacer crochet? Necesita aguja lengüeta. Así se llaman, aguja lengüeta. Sí, o de crochet. Ok. Y hilo. ¿Cualquier hilo? Cualquier hilo. Muy bien. Puede ser delgado, grueso, depende del trabajo. Cogemos el hilo doblado en la punta. Sí. Metes la agujita. Por la mitad. Sí. Tírala ahorita. No hay que que doble ya la aguja. Ojalá. Cojo este hacia acá. No, entonces ya coge. Déjalo un vueltico en el dedo para que no le delifie. Sí. Y trae, coge la abrita, ponía la lengüeta. ¿Este? No, por este lado, por el lado de abajo. Por este lado, ve. La traes acá. Ah, por debajo. Mire, por debajo. Y debe pasar por este. Mire, mire, me traes ella. Ve. Téngalo acá. Tengo esta aquí. Téngalo acá. Que esta es con la que voy a hacer la cadeneta. Y acá, no la apriete mucho para que no le delifie. Haga la flojita. Empezando, flojita. Eso. Ah. ¿Cuándo se me sale la aguja? ¿Qué hago? Vuelve y la mete en el hilito. Traigo esta. Pero ya, ya, ya se está cogiendo. Eso. Lo logré. O sea, sacó este. ¿Ya lo sacó de la cadeneta? No. No. No, no, no. Así no. Venga. Mire, coge el soporte. Sí. Le da la lazadita. Sí. Aquí, como empezamos, hay que dejar tres. Al empezar, hay que dejar tres. Entonces, no están allá. Ah, junticas. La que le sigue. Pues para que aprenda bien. Vea, tira la aguja hacia arriba. Eso. Para que le queden las dos fáciles de sacar. Y aquí, lo meto. Por una, por una de las cadeniticas. Cualquiera que vea, pues si le quedas igual, no importa. Está aprendiendo. Saca dos. Y saca dos. Esos palitos sencillos que todo el mundo aprende cuando aprende... Ya la aguja, saques por dos. Agarro este. No. 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 Soy un fracaso en el crochet. Le pago dos. No. Lo saco todos juntos. No, pero no importa. Está aprendiendo. Y luego saco otro dos. Sí, tiene mucho que ver la dirección en la que uno pone la aguja. Es como así mejor. Claro. Y con la misma aguja lo alza, vea. Saca dos. Yo te veo y se ve muy fácil. Y luego otra dos. Pero cuando lo voy a hacer, no soy capaz. No, sí es capaz. A ver. Definitivamente, Olga, esto del crochet, pues, no es lo mío, te digo. Miren qué belleza de tejido he hecho. Olga, ¿qué se puede hacer? Yo empiezo aquí a hacer un hilito súper delgadito, pero... Esto se llama cadeneta. ¿Cómo logras tú convertir estos hilitos en cosas como esas? Esto es una antigüedad. Esto se usó hace muchos años. Este cojín tiene como 40 años. ¡Wow! Esto es retazos. Entonces, le puedes hacer el bordo en crochet y los uniendo en la última vuelta o a mano. Este se sacó una amiga, lo tenía en una revista y me mandó la muestra. ¡Wow! Olga, ¿las revistas te sirven para enseñarte a hacer cosas, para hacer nuevos puntos? Estas revistas las tengo hace mucho tiempo, estas colecciones. De pronto uno quiere hacer una puntadita, la busca ahí. Ellas tienen los patrones. Entonces, uno busca el patrón y nos dicen las cosas. Y contando el patrón. Ahí la tienen. Les presento a Olga, una experta en esto del crochet. A mí definitivamente no me fue bien, pero así es. ¡Gracias!